Sí, lamentablemente ayer en horas de la tarde fuimos anoticiados sobre esta situación donde cuatro delincuentes que cumplían su condena en el penal 5 de esta ciudad habían logrado burlar la custodia y fugarse. Inmediatamente nosotros dispusimos un operativo, dispusimos la intervención de la sección Canes para tratar de rastrearla del lugar hacia donde se habrían dirigido los individuos. También mandamos gente del COER para hacer rastrillajes y se puso en alerta a todas las unidades del área quienes comenzaron a hacer distintos operativos, controles y hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Sí, este operativo se va a extender los próximos días y seguramente nosotros veníamos trabajando ya se había logrado la recaptura de tres personas, veníamos trabajando con un grupo que se dedicaba exclusivamente a la búsqueda de los fugados del diciembre último y tendremos que reforzar ese grupo para tratar de tener algunos resultados positivos como los que ya habíamos venido teniendo.